hola cómo están nuevamente hoy vamos a hacer unas gómitas para los más pequeños de la casa ingredientes primero vamos a mezclar lo que es el agua con el polvo de la gelatina para después llevarlo a baño maría yo en el vídeo lo estoy haciendo con tres cucharadas para que bien bien firme pero le pueden poner hasta 100 mililitros de agua luego que está bien bien batido el polvo con el agua los llevamos a baño maría bueno mientras esperamos que el polvo se disuelva en la gelatina vamos a agarrar las cubeteras y les vamos a pasar aceite con una servilleta para que no se nos pegue bueno una vez que ya tenemos la gelatina que estuvo en baño maría unos 15 minutos más o menos cuando saben que ya está todo disuelto ya los podemos empezar a volcar en las cubeteras con un poco de aceite asegúrense de tener un ayudante como el que yo tengo que anda por detrás mío queriéndose comer las gomitas ya así que búsquense quien nos ayuda bueno una vez que pusimos toda la gelatina en las cubeteras lo vamos a llevar a la heladera durante una hora bueno una vez que pasó la hora de heladera se pueden ir desmoldando van a ver que es muy fácil desmoldarlo las cubeteras tienen un poquito de aceite como ya habíamos visto entonces al momento de desmoldarlo es muy fácil se puede pasar por azúcar si lo prefieren si no o no es depende como les guste a usted a sus niños son unas gomitas que no hace falta poner nuevamente en la heladera se pueden dejar en un frasquito o en la mesa para que ellos se sirvan cuando tengan ganas de comer bueno espero que les haya gustado mi vídeo anímense a probarlas hacerlas con los chicos que es muy divertido y bueno muchas gracias a los que se están suscribiendo a mi canal gracias a ustedes mi canal va a crecer gracias